...compatriota, revolucionario, alcalde de Pedro Gual, el capital Cúpira, Nicandro Quearo, nuestras palabras de condolencia en nombre del gobierno bolivariano, de todas nuestras fuerzas revolucionarias, que hoy, bueno, sentimos este gran dolor profundo por la pérdida de nuestro hermano alcalde bolivariano del Estado Miranda. Sí, alcaldesa, nosotros seguramente, bueno, vamos a esperar detalles acerca de esta información. En los próximos minutos el equipo de producción está intentando hacer un contacto telefónico con el director de protección civil del Estado Miranda para tratar de conocer detalles al respecto. De inmediato, alcaldesa, y a propósito de lo que es la situación del municipio Brion, hay preocupación en torno a la gestión, alcaldesa, algunas investigaciones que hemos estado haciendo para la entrevista respecto del tema de aguas servidas, alcaldesa, el suministro de agua también potable para los...